Bienvenido al canal Dragon Digital, vamos a ir primero a Totus, Ripley y Shaf a la vela para ver las computadoras que tienen y si es conveniente comprar una computadora gamer o una computadora en estos establecimientos. La idea de este video es conseguir una computadora gamer, este acorde para juegos, para hacer grandes trabajos, vamos a ver si es que podemos conseguirlo en Totus o no. Viendo esto acá podremos descartar si es una buena inversión comprar una computadora gamer en Totus y si es que la hay, claro. Bueno, estamos yendo para ver qué es lo que puede haber. Lo que encontramos solamente es una i5 con tres características, de décima generación, 8GB de RAM, bueno está en algo de memoria pero un bolito. Acá este si tiene video dedicado, vamos a ver las características, 8GB de RAM, 2MP de cámara, qué maleado, 2MP. Vamos a ver, vamos a ver las características, 1MP de pantalla, 4GB de RAM, 2MP de cámara, 1MP de cámara, 3MP de cámara, 1MP de cámara, 1MP de cámara, 2MP de cámara, 0MP de cámara, 4MP de cámara, 5GB dame. almacenamiento de cuánto es esto de acá entre 1800 también la misma gráfica la misma gráfica misma cámara misma ram entera de disco esta acá es una i5 la vende de la generación no veo mucha diferencia acá es un all-in-one pero si vemos el procesador es un celeron vamos a ver las especificaciones de esto de acá muy básica 4GB de RAM, gráfico integrado, almacenamiento de 1 Tera disco inalámbrica y el 5GB es el procesador I5 creo que no sale carátero, I5 porque sale Celeron, Acceleron pero dice el procesador Core I5 no lo entiendo, es el Celeron por el tema vamos a ver no hay nada más acá y aquí bueno, esta está en mil y pico esta está en 2300 de color blanco, se va a adientar el tiempo otro all-in-one el gráfico solamente me de Acron Gold conectividad, pantalla, batería, batería, tiene esto batería me parece que le han puesto un formato bueno aquí hay otra, más pequeña también muy básica casi no hay mucho información esta es una I5 esta es una I5 este sí es I5 4GB de RAM, casi nada, muy básica acá igual, otra 4GB de RAM, muy básica esta es una marca Kaman, Kaman 4GB de RAM, video integrado Core I3 bueno, los precios los precios acá el almacenamiento, ahí está ahí está esta es una I3 también bueno, esta es una laptop estamos en TOTUS por si acaso ahí están las especificaciones 8GB, 1TB gráfico, este sí es un buen gráfico este sí puede ser más considerado gamer miren GTX 1650 este sí puede ser para gamer el precio sí está más o menos y acá este es una Razer 5 graphics Radeon acá no hay mucho esto no puede haber dispositivo tendría que verlo tendría que verlo pero es una Razer, una básica en la espalda ya no hay más ah no, sí hay una más y esta última que es una Celeron J4025 un gráfico integrado de todas maneras 4GB de RAM y almacenamiento Buenas CPU HP ¿tienes? CPU no tengo ¿y cuándo te trae CPU de HP? tenemos computadora completa ah, all-in-one no, computadora completa con el PAP no solo el XOP1 a ver, ¿tienes alguno? 2079 ah, parece que es i3 ¿no? ¿no tienes ni7? no, no, no ¿así mismo móvil con i7 no tienes? no, no tengo nadie ¿me cuesta esto? su precio es 2199 2199 2199 sí, va a ver foto, me la foto, ¿no? vale no es un HP completo, pero bueno bueno, nos vamos a replay para verificar nuevos equipos estimados seguidores he tenido que eliminar las músicas que están en esta parte del video de replay ya que todo el video me lo ponía para algunas regiones y otras me lo bloqueaba por las músicas navideñas que tenía entonces para evitarme ese tema de bloqueo de regiones he tenido que eliminar las músicas y poner otras este equipo es un Huawei acá hay un equipo de 6.999 soles tiene un Core i7 de décima generación video dedicado no lo veo otro equipo Huawei de 3.399 soles procesador i5 de oncea generación con video integrado 512 GB de disco duro SSD sólido y 8 GB de RAM otro equipo también de Huawei más económico 2.799 soles Core i5 procesador de décima generación 8 GB de RAM y 512 GB de SSD acá hay una laptop Asus de 3.199 soles el procesador Core i5 con video integrado disc duro sólido de 512 GB de SSD y 8 GB de RAM otro equipo MSI Core i5 de onceava generación disc duro de 256 GB sólido SSD y 8 GB de RAM laptop Asus laptop Asus de 3.899 AMD Ryzen 7 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM video Radeon que viene con el equipo otra laptop Asus de 5.399 viene con Touch tipo pantalla 512 GB SSD de disco duro sólido y 16 GB de RAM más 2 GB de video dedicado laptop LG de 5.699 soles procesador Core i7 EVO Intel 512 GB de almacenamiento disc duro sólido y 16 GB de RAM laptop Asus Core i7 de 512 GB de almacenamiento sólido SSD y 12 GB de RAM y video integrado Intel HD esta laptop dice que es gamer 3.699 soles viene con una Razer 7 video Radeon 7 con 448 núcleos y viene con 8 GB de RAM y 512 SSD Asus Vivo Book 2.299 soles viene una Core i5 de onceava generación gráfico integrado y y perdón no tienen PC 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 no tienen PC computadora no solamente las PC en la laptop nada más no 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 es que mi familia me ha dicho que venga para ver el tema de si es que lo puedo ver no o sea una PC claro pero a ver si conviene para comprarse claro con el CPU aparte eso es lo que me indica en este caso la gran mayoría que tenemos aquí son todos integrados estas son más PC tampoco los tienes en computadora por eso tienen la parte posterior por eso son todos en uno pero eso no tiene que ser y lo puedo ver ¿no? para que él le estira ¿no? es mi primo mi primo me dijo que por favor quiere ver qué equipos tienen para poder comprar una laptop Asus de 4.399 con 512 GB de disco duro sólido SD y 16 GB de RAM durabilidad militar dice o sea esta laptop más recia dice justamente no veo tan recia bueno en fin tiene un procesador AMD Ryzen 7 y tiene video radio Acer laptop gamer de 3.599 soles bueno tiene el modelo de un gamer procesador Core i5 décima generación video NVIDIA GeForce GTX 1650 tiene ventilación con nitro interno con las toberas teclado con retroiluminación roja y el mouse también disco duro sólido de 512 GB y memoria de 8 GB laptop Asus gamer de 6.899 soles procesador Ryzen 9 NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB recordemos que es un video dedicado de esta laptop laptop Asus gamer de 7.999 soles con procesador Rainsign 9 video dedicado NVIDIA RTX 2060 de 6 GB con 512 núcleos y 16 GB de RAM 1 TB de disco duro sólido SSD laptop Asus 5.299 soles Ryzen 7 512 GB de disco duro sólido y 16 GB de memoria RAM video dedicado de NVIDIA GTX 1650 de 4 GB RAM laptop Asus gamer 4.999 soles 512 GB de disco duro sólido 8 GB de RAM memoria RAM video NVIDIA RTX 3050 4 GB de RAM de video y Windows 10 de 64 bit home tiene una estupenda tarjeta de video pero el procesador viene a ser como una Core i5 esta es un laptop del es una Core i5 muy básica tiene video GTX 1650 el procesador es una Core i5 décima generación realmente casi todo lo mismo realmente todo ya solamente veo los equipos para que lo vean para no largar tanto video con las características todo ya Lenovo bueno acá es una i5 décima generación prácticamente todos los equipos tienen casi las mismas características no todos pero tienen algunos todo en uno el video alguno si el RTX 3060 me gradó dentro de lo que se ve uno de los cuales estuvo y bueno aquí tiene otro equipo como ven aquí tienen 500 mayormente tienen 512 GB de almacenamiento y 16 GB o de 8 de 8 no vale mucho la pena y de 4 mucho menos en estas épocas para la época un GTX 1600 es regular buenamente no es posible para varios juegos pero muchos juegos exigen mucho más ya voy a dejarles justamente el video nada más para que puedan ver los equipos ya en los gráficos pero e irnos a la saga claro hay muchas laptops que vienen con alguna cosita extra no pero viendo en tema gamer un equipo que dure y que tenga para meter más cosas prefiero una PC realmente una laptop es para irse de un lado a otro moverse pero para jugar verdaderamente jugar verdaderamente y hacer varias cosas una PC es mucho mejor o computadora no hablando computadora completa no monitor teclado mouse y la caja o el case me gusta mucho más que una laptop una laptop está bien se puede hacer muchas cosas pero se llena rápido el polvo mucho más mantenimientos mucho más cosas se necesita una laptop adicionalmente que el discurro se puede morir en el caso de los mecánicos los sólidos no tanto pero también hay temas con los sólidos que de un día para otro como es parte electrónica puede morir mire esta laptop como decía una de 4 GB 4 GB ya en esta época ya no es nada realmente y aunque tiene un touch en pad tipo mac no vale mucho la pena miren una Celeron todavía Celeron con 4 GB de RAM ya no se hace mucho con esto para trabajo de oficina quizás Word Excel algunos que otros videos pero 4 GB de RAM ya no es nada ya no ayuda mucho y aquí viene todo en uno en una computadora que es monitor y ahí está todo dentro del monitor es bonito porque te ahorra espacio es cierto pero en particular a mí solamente en particular en mi caso no me agrada mucho ¿ustedes ven por qué? porque las computadoras todo en uno o all in one el tema es lo siguiente que te madora la placa dentro de garantía te la cubren te cambian de placa pero después de la garantía tienes que ir a la misma casa y las placas son caritas ahí está el negocio y si no tienes que cambiar la computadora nuevamente y si la buscas por ejemplo como Wilson o otros sitios no vas a conseguir no es tan fácil conseguir esas placas si se las consigues son caras en comparación conseguir una placa de computadora cualquiera que pueda ser piezas las partes tu memoria el disco burro sobre todo la memoria y el procesador el disco burro es aparte la memoria del procesador que le haga otra placa y listo solamente resta las windows o repara windows y listo y ya queda hay algunas computadoras que pueden valer a pena pero las otras no pasa nada realmente ya verificando justamente algunas cosas acá hay computadoras o laptop que son un poco más caras de lo normal y otras que si están un poco más pero no realmente prefiero en otro sitio como impacto que es mucho más barato es cierto la décima generación es buena pero ya estamos en onceada para irnos muy pronto a la doceava generación cuando crezca ahorita ya décima generación realmente el precio que está no me parece no 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 todavía no veo un primo justamente me está diciendo que le vea porque él va a venir muy pronto no está de viaje acá en el nacional pero quiere regresar a comprar se está llamando a su computadora o sea le ha dicho por favor si lo puedo ver para el que venga a comprar una Core i3 de décima generación y 4GB muy básica para lo de ahora más que nada para algún equipo tipo de escritorio de oficina para poder ver temas de minas más básicas temas de Office Word alguno que otro video 4GB como dije desde un inicio ya no vale la pena antiguamente si 4GB será 4GB es por eso que Microsoft ya dejó sacar Windows para 32bit porque ya con 4GB ya no se ha abasto muchas cosas y adicionalmente bueno por el progreso pero bueno ahí yo discrepo algunas cosas ya que un Windows más limpio sin meter tantas cosas podría ser una opción así como lo hacen algunos Windows desatendidos no minios no digo que me están en minios tampoco como digo que no lo instalen ya estoy de acuerdo cada uno es cierto que digo muchas personas irán por 4GB y lo avanzo bastante es cierto avanzarán bastantes cosas pero está a limitar su copia va a ser máximo 4GB no te ha permitido abrir muchas ventanas de internet no te ha permitido hacer muchos procesos de diseño 4GB te va a quedar ya un poco corto por eso que lo mínimo que recomiendo es 8GB para arriba si es 12 o 16 mucho mejor para ser sincero las laptops están mucho mejor más altas muchas de las laptops que estas One in One que tienen 4GB 8GB pero realmente no le veo mucho sentido tener una One in One por dos temas por la demora que tiene es 4GB mayormente y por el tema de la placa que la placa se me logra y ya después la garantía ya fue la decisión que te cumples con extra garantía ahí te la pueden cambiar porque no tiene la placa te la cambian en ese caso si conviene y para saber que vas a tener un tiempo ese equipo por ejemplo esta One in One si puede ser 16GB de RAM esta si está bien pero el tema es como digo la placa la cámara es una porquería mira un megapixel nada más es malo acá tenemos una Honor Huawei 3329 soles bueno video integrado Core i5 es una MacBook en Honor vamos a otra máquina esta acá es de 3.090 soles Honor también como vemos esta tiene AMD es una MagicBook Rheinseng 5 video de 512 núcleos Vega 8 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno sólido laptop Honor 2.999 soles MagicBook X14 Core i5 de 10ª generación 8GB de RAM y 512 de almacenamiento sólido video integrado laptop Honor 2.599 soles memoria de 8GB y 256GB de almacenamiento de SSD sólido Core i5 10ª generación ahora nos vamos a CMR replay a ver precios un HP 2.599 soles Core i5 este si es Core i5 y es una PC al menos en HP no pero bueno tiene teclado mouse pantalla HP también tiene lo malo es la memoria 4GB de RAM y gráficos integrados y un disco duro de un Kera para gamer no serviría otra Core i5 HP con Core i5 12ª generación de 23.8 pulgadas con Windows 10 comp y video integrado Intel Core i5 2.999 soles Lenovo Core i3 décima generación 4GB de RAM al mantenimiento al mantenimiento 128GB de SSD disco sólido 1TB de disco duro y gráficos integrados All-in-One LG 4.499 soles Core i7 de décima compresión y 6GB de RAM de memoria RAM al mantenimiento 1TB y bueno tiene solamente 37 videos integrados y Windows 10 otro Only-One blanca de 1.999 soles Core i3 de décima generación 4GB de RAM video integrado en mantenimiento de 500GB de 2.4GB de RAM de 10.2GB de RAM de 1.49GB de RAM de 1899 soles al igual HP de 1899 soles esta es una Ryzen pero más digamos a ver sus características gráfico Radeon este en más generalmente una AMD de 2 núcleos 2 hilos de 2.3GB 4GB de RAM El almacenamiento 500 GB SSD sólido. ¿Cuánto está? ¿1.700, no? Puedo ver porque fue un primo justamente, me ha encargado que se irá un case, podría darle las alternativas a ver qué, cuál se anima. Disculpe, ¿verdad? Ya, gracias. ¿Tengo más, no? Hay laptops, hay laptops, ¿me se anima por mí? Acá viene una bonita laptop Asus de 15.000 sólidos. Un procesador Core i9 de décima generación, Windows 10, 32 GB de memoria RAM, video dedicado de NVIDIA RTX 3070, disco de 1 TB SSD y pantalla de 4K de 15.5 pulgadas. Lo que sí me parece que sea un poco delicada, ya que hay una pantalla por encima del teclado. Eso me parece que puede ser un golpe, ambas pantallas romperse o desmanorarse. Hay otra igualita de 6.999 soles, Asus, Core i7 décima generación, Windows 10 Home, 8 GB de memoria RAM, SSD de 512 GB, video integrado UHD Intel. Realmente, esta laptop y la anterior son idénticas prácticamente, aunque la veo muy delicada. Para diseño puede servir espectacularmente, pero hay que tener mucho cuidado con los golpes, ya que tiene dos pantallas y se pueden quebrar. Laptop Acer de 7.999 soles, Core i7 décima generación, video dedicado NVIDIA RTX 3060, memoria RAM de 16 GB y disco duro sólido de SSD 512 GB. En la mitad con el piezo sale, pero en el sensor, la laptop sale otra cosa, es una Ryzen 7, video dedicado RTEX 2060, con 6 GB de RAM, memoria RAM de 16 GB y disco duro sólido de SSD 512 GB. Pero sale como Omen Laptop HP 4999 soles Video RTX Nvidia GeForce No sale modelo, pero bueno, es un Core i5 De 10ª generación Como lo ven, ahí está, no es gamer Pero de Core i5 La memoria RAM, no sé cuánto debe ser De 7.8 y el discurso de 1500 O un tera, no creo que mal Ya para no ser muy extenso el video Lo voy a dejar solamente con las descripciones que se ve en pantalla Para que analicen Una apreciación, esta tiene nitrocinto Supuestamente las oberas o los tubos que tiene dentro En vez de gas llevan nitrógeno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué teen si no? Esta es una estrieta Y esta es otra linea Claro, el... El gusto de gaming Vamos a ver dos presentaciones Claro Pero esta no tiene Tiene tarjeta de video dedicada Esta tarjeta de video adicional Dedicada Ya Ya la he visto, ¿eh? Ya la he visto, ¿eh? Estoy cansada Porque la pese Ya la he visto, ¿eh? Salzinnen Cmonos Cronos Cronos sche Cronos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.